Música Amigos ya estamos acá en C24 también pendientes de las próximas elecciones presidenciales en El Salvador y les contamos que durante el simulacro realizado este domingo se presentaron problemas de conexión a internet en el menos 100 puntos de ese país lo que afectó la transmisión de actas El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador anunció que trabajará para solucionar esta situación Veamos En algunos casos como les digo se trata de zonas fronterizas o zonas muy alejadas Teníamos el dato de más de 100 por ejemplo puntos en donde tenía problemas de conectividad Este dato lo estamos queriendo resolver a partir de que la empresa sigo de alguna manera subcontrate a otra empresa que sí tenga conectividad en esos puntos que en este momento no están transmitiendo porque no es problema de los escáneres que no estén transmitiendo Los escáneres se probaron y están bien pero entonces es un problema de conectividad de la empresa que lo vamos a tratar de resolver y son los mismos que tuvieron problemas en el pasado Bueno y desde la población de San Miguel Hugo Martínez y Karina Sotza los candidatos a presidente y vicepresidente por el partido FMLN recibieron el apoyo del movimiento político independiente el MPI que aglutina diferentes colectivos de salvadoreños en el exterior En la actividad el candidato Hugo Martínez afirmó su compromiso de trabajar por los derechos de los salvadoreños en el exterior Para decir que así como gobernamos en San Miguel así vamos a gobernar en todo el país trabajando con la gente, mejorando las condiciones de la gente Un aplauso para Miguel Pereira Pero les estaba diciendo que allá a Estados Unidos llegó un candidato a querer presentarse como el candidato de la gente a querer aprovecharse de nuestros compatriotas a decirles, sus colaboradores les decían que para tener una reunión con él tenían que dar una contribución para su campaña Imagínense ustedes qué clase de pícaros quieren llegar al gobierno Conmigo Ni antes, ni ahora en campaña ni después de campaña van a necesitar nada más que pedir una reunión y yo voy a estar dispuesto a atenderles porque ese es mi deber Y el candidato opositor del partido Arena Carlos Calleja recorrió Chalatenango en el interior del país llevando su compromiso de trabajo para todos Chalatenango está más fuerte que nunca Arriba las banderas Hay que odiarlas Hay que odiarlas Que se sienten el ánimo de Chalatenango Que se sienten Aquí tenemos a nuestro futuro presidente y vicepresidente de El Salvador Y Chalatenango les doy la bienvenida con esos aplausos Y el candidato presidencial de la gran alianza entre los partidos Nuevas Ideas Gana y CD Nayib Bukele se hizo presente este domingo en el municipio de Zacatecoluca para presentar su plan de gobierno en pro del desarrollo del departamento de La Paz Como respuesta de apoyo al candidato Miles de habitantes del departamento y otros municipios del país se apersonaron para escuchar el discurso de Bukele por quien votarán para que gane de primera vuelta en los comienzos Vamos a hablar En 14 días va a ser exactamente falta una hora Dentro de 14 días y una hora vamos a estar cerrando las urnas de la votación histórica al gran delictor de nuestro país Bueno y en otras noticias en El Salvador en medio de este crimen de elecciones el alza de los homicidios en los últimos días en El Salvador atribuida a la pandilla Mara Salvatrucha la MS-13 tiene un propósito político electoral para hacer ver al gobierno como incapaz esto lo denunció el portavoz del ejecutivo Roberto Lorenzana Realmente cuando se acerca el día de las elecciones las organizaciones criminales incrementan su accionar ¿Y cuál es el propósito de esto? En primer lugar es un propósito político electoral que tiene el sentido de hacer ver al gobierno como incapaz para resolver el problema de la delincuencia O sea, a lo largo de todo el año anterior todos estos meses anteriores lo que hemos visto es más tranquilidad disminución de la violencia control territorial de la policía y luego en estos últimos días aparece este accionar asesinatos de policías y digamos una un estado de la generación de un estado de zozobra distinto entonces este es un propósito político que tiene digamos el sentido tiene un sentido criminal también porque tiene el propósito además de hacer ver mal al gobierno tiene un propósito negociador y es un propósito que tiene que ser un papel que tiene el propósito Gracias.